No, 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 mira, ves, no me lo sabes, ya caímosle, ya ni siquiera se está, ahorita estamos justo a tu cuenta por donde está el toro, que se alcanza a ver la etapa de las ruedas, ahorita ya que está en el momento, a ver, sabiendo nada. Gracias por ver el video. Gracias.